Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Cano ¿Qué carro traes Arturo? Es un Ford T1926 ¿Eres de algún club? Sí, soy del club de autos clásicos de Toluca ¿En dónde se reúnen y cuándo? Nos reunimos en la ciudad de Toluca, en la colonia Morelos, todos los días jueves a partir de las 9 y media del año ¿Nos puedes describir tu auto? Sí, por supuesto, es un Ford T1926, 4 cilindros, 3 velocidades Se arranca por medio de una palanca, que es esta, es el crank Este, todavía es de cuerda Y este vehículo, las gasolinas por medio de gravedad no tienen una bomba Esta es la perilla que permite bajar la gasolina por medio de gravedad Y bueno, pues arranca por medio de crank Este carro salió con rines de madera, ya que es un vehículo muy, muy antiguo Y este, pues bueno, es prácticamente su encendido, este, es por medio del crank ¿Cuánto tiempo se lleva tener un auto bien cuidado como este? Pues mira, este vehículo, la verdad es que se restauró para un evento, este, y se restauró en un mes Exactamente, en las condiciones en las que tú lo ves Pero relativamente una restauración de este tipo lleva aproximadamente 6 meses a un año ¿Quisieres mandar un saludo a alguien en especial? Pues bueno, a toda la gente que le gusta mucho los autos clásicos A máxima velocidad, por supuesto, por el apoyo que brinda a los autos clásicos Gracias A mí la puerta A mí la puerta Este vehículo tiene una característica muy, muy, muy importante Que son estos bigotes En aquel entonces, la caja de velocidades que ustedes ven abajo La primera palanca es para velocidad primera y segunda La palanca de en medio es para reversa Y la última palanca es para el freno Esa palanca que ustedes ven ahí, que activa el freno de mano Es únicamente para activar la tracción o bien frenar el vehículo Estos vehículos hay que tener mucho cuidado Porque por lo regular cuando daban el crank Si no tenían la palanca del freno activada Se podían autoatropellar Entonces era un riesgo latente, ¿no? Y esas palancas están arriba, los bigotes Uno controla la aceleración, este es el acelerador Y la palanca del otro lado controla la chispa del vehículo Casi, casi tenías que ser como un mecánico para poder manejar un vehículo como este Ok, muchas gracias Está excelente tu auto, ¿eh? Gracias